¿Qué tal amigos? Pánico en Zarzuela con la reina Leticia y sobre todo con su madre Paloma Roca Solano. Parece ser, y es lo que está saliendo en muchos medios digitales en las últimas 24 horas, que Paloma Roca Solano se habría comprado una casita en Murcia para estar con Marcus Blander, su pareja. Dicho esto, hay una cala que van mucho, o que según dicen, parece ser que pasan allí su rato, y que es una zona nudista, y claro, ha salido a la luz como que podría haberse hecho cierta foto desnuda la madre de la reina. Con lo cual, como entenderéis, hombre, si esa foto, aunque sea borrosa, pixelada, salir en una revista, pues evidentemente a la monarquía española no le sentaría nada bien que utilicen eso para dinamitar o hacer daño, herir la casa real española. Con lo cual entiendo el nerviosismo primero, en primera instancia, de la reina Leticia y seguidamente del rey Felipe y la monarquía española, como es lógico, ¿no? Bueno, en este vídeo también vamos a hablar de otra cosita, y es que Terelu Campos también ha estado hablando sobre, bueno, cómo fue el altercado que tuvo un poco con la reina Leticia, ¿vale? Pero bueno, un poco una anécdota, así que si os parece, vamos a ello, ¿no? Pánico de Leticia y Zarzuela la foto sin ropa en una cara de cal blanque que le quita el sueño. Leticia le tiene pavor incluso a que la vean en bikini. Y bueno, yo creo que ahí entiendo, ¿no? Que cada uno, pues bueno, no sé, que te vean en tu ropa de baño y es que es como tu intimidad prácticamente, es como tu intimidad, entiendo que es un poco desagradable, ¿no? Que te saquen una portada, ¿no? A no ser que estés Cristiano Ronaldo y estés deseando que te saquen en la foto, pero bueno, ya sabéis que todo el mundo tenemos nuestros más, nuestros menos. Bueno, esto no me gusta, esto me gusta más, esto me gusta menos de mi cuerpo, ¿no? Ya todo nos da un poquito de reparo, ¿no? Bueno, el paparazzo de la familia real, una especie de mallorquina en vía de extinción y la verdad es que realmente cada vez hay menos paparazzi. Dicen en Vanitatis y es que los reyes y sus hijas reaparecen o parece que se han largado por patas de palma. Corre, corre, que te vas con prisa y sin regalar a los monárquicos y a los reporteros fotográficos desplazados a la isla la tradicional foto con el posado veraniego, como años atrás sí lo han hecho. La única foto así que nos han podido regalar, totalmente pactada, ¿no? A las 4 de la tarde, que ya lo estuvimos comentando el otro día, ¿no? La reina Merita, bueno, que casi le da algo, si no fuera por la princesa del honor, que era la única que estaba un poco pendiente de ella, que la agarró y se metieron en una farmacia, dicen, ¿no? Porque para comprar los productos estos que toma la reina Leticia, verde, estos jugos y estas cosas que, aparte de que era la farmacia de una amiga, y bueno, para refrescarse un poco porque le estaba dando algo a la pobre, ¿no? Bueno, ya os digo, a las 4 de la tarde, un paseillo de unos 2 minutos, ya estuvimos viéndolo, lo critiqué evidentemente porque creo que a las 4 de la tarde en el casco histórico, a más de 35 grados de Mallorca, pues como entenderéis, no es lo lógico, ¿no? Bueno, ser paparazzi ahora en Les Isles no es tan productivo como antes, dicen, hasta hace, ¿no? Mucho, las apariciones de las familias reales en las Islas Baleares eran casi una garantía de venta y rédito económico, ahora es algo casi utópico. Recuerdo, ¿no? Cuando yo era pequeño, que, bueno, vieron al rey emérito Juan Carlos I en una moto sin casco, ¿no? Y en aquel entonces se decía, hombre, él tiene que dar ejemplo, ¿ahora qué hace el policía? Lo multa, no lo multa, va sin casco en una moto, ¿no? Y de paquete, ¿no? Bueno, en fin, de paquete significa que va montado detrás del que conduce, vaya. Bueno, este año hemos visto a la familia real de tiendas bajo la Solana con la emérita sufriendo de mala manera o yendo a cenar. Nada del otro mundo, mucho más interesante para los fotógrafos sería que marcharan de Palma y se fueran a la costa murciana, concretamente a una zona determinada. ¿Por qué? Porque hacia allí se ha ido a vivir, ni más ni menos que Paloma, roca, solano, la madre de la reina, la abuela de Leonor y Sofía se han mudado a Los Velones, una localidad de Cartagena situada en el campo y la playa, cerca de Cabo de Palos, donde la princesa ha estado unos días de vacaciones con compañeros cadetes de la Academia de Zaragoza. Evidentemente, ahora tiene que descansar un poquito esas vacaciones siguiendo a su pareja Marcus Blander que trabaja allí, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la imagen con Marcus. La pareja busca la tranquilidad que no tiene en Madrid y por eso han ido a una zona donde van muchos los madrileños, sin embargo, de vacaciones, cerca de ellos hay una zona muy cotizada por la jet set murciana, llena de lujos, pero en Egos de la Razón revelan que Rocasolano se ha decantado allí por una vida llana del pueblo y se ha mimetizado entre los vecinos oriundos. ¿De qué manera? Paloma se la compra en la carnicería local y se arregla el pelo en el salón de belleza que comparte con otros señores populares muy alejados de las reglas de las regias élites con la que está tan familiarizada. Hombre, yo entiendo que cuando... que la tienen muy pillada, ¿no? Y la perseguirán mucho por Madrid, pero realmente por Murcia, una vez que ya sepan dónde es, ¿no? Que, bueno, sería esta cala tan bonita, ¿no? Fijaros, bueno, parece ser aquí que... que es una zona como nudista y tal, ¿no? Y, bueno, esa es un poco la preocupación. De hecho, lo que pone aquí ahora en el artículo... Y otra particularidad de la escala donde se baña la madre de Leticia, las vastas playas que bañan este paraíso son salvajes y alejadas de la civilización, por lo que muchos de sus visitantes optan por desprenderse de sus trajes de baño y practicar el nudismo permitido, pero no obligatorio. Ya sabéis que, bueno, te dan la opción de que hay playas que son nudistas, pero no tiene por qué ser obligatorio, ¿no? Por lo que Rocasolano puede sentirse libre de pasar su jornada marítima como más cómoda se sienta una imagen de la madre de la reina como Dios la trajo al mundo haciendo nudismo en una calita de Murcia, que si se llega a ser pública, en caso de que lo haga, seguro que sería motivo de dolor de cabeza para la asturiana, que no la hemos visto casi ni en bikini en un barco. Desde luego, las fotos más antiguas de... O sea, las fotos más recientes de la reina Leticia son ya bastante antiguas, ¿no? Bueno, vamos con Terelu, como os dije, había algo sobre Terelu y es que, bueno, de viernes comentó un poquito una anécdota que tuvo en la época en la que estuvo con Té de tarde, parece ser, ¿no? Según comenta este medio digital, bueno, parece ser que dio una exclusiva de que el príncipe estaba comprometido con Leticia Ortiz, o sea, fijaros ya de esto hace un montón de años, pero bueno, ya sabéis que muchas veces se cuentan que anécdotan los programas y con todo esto que le sucedió, ¿no? Aunque el momento clave de la entrevista llegó cuando la presentadora sacó a la luz su encontronazo con la ex periodista. Ese día me puso a caldo en maquillaje de televisión española, es decir, que le habría llegado... Al final, aquí nos conocemos todos, ¿no? Como se suele decir, y evidentemente, pues, a Terelu le llegaría, oye, no veas la que te cayó en aquel momento, la reina, que no era reina en aquel momento, era la presentadora del telediario de la 1, y se vaya como te puso la reina, ¿no? Me imagino que le llegaría, y bueno, lo ha contado ahora, porque lo que ella no sabía es que yo todavía tenía amigas allí, desveló, y bueno, dijo algo así como, anda que esta cerda, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Apuntó una de las presentadoras haciendo referencia a las palabras que podría haber pronunciado la reina, más o menos, más o menos, confirmó Terelu, ¿no? Fijaros que es una anécdota muy curiosa, pero bueno, que sencillamente pudo pasar, ¿no? Los conductores del podcast quisieron saber cómo se gestó el momento en el que Terelu decidió desvelar el nombre de la actual reina de España. Yo empiezo el programa y decimos, vamos a jugar, pero sin decir el nombre. Y mi madre me escribe y me dice, sé lo que sabes, dilo, di el nombre. Entonces yo le dije, si mi madre dice que lo diga, lo digo. Y dije, estáis hablando de Leticia Ortiz, ¿no? Bueno, en aquel momento pues fue un boom, porque bueno, nadie nos esperábamos que la futura reina pues fuese a ser nada más y nada menos que la presentadora que normalmente veíamos o almorzando o cenando. Tampoco me acuerdo si era el almuerzo o la cena, ¿no? El telediario de la tarde o la de la noche. Bueno, mi gente, no creo que esa foto de Paloma Roca Solano trascienda, ni creo que se haya puesto... A ver, pues se ve, tampoco sé. Tampoco sé si se ha puesto desnuda en la playa. Todo puede ser, ¿no? En fin, y ahí te puedes sorprender, ¿no? Sé de a quién le gusta el nudismo, a quién no. Pero bueno, en fin, me entiendo que se vaya lejos de Madrid, a un sitio distinto, más tranquila. Lo que pasa es que es lo que os digo. Al principio no se sabe dónde vive en verano, ya luego, cuando se sepa, pues también habrá reporteros murcianos que digan, yo quiero intentar capturar, aunque sean bikini, ya no desnuda, no, pero aunque sean bikini, a Paloma Roca Solano, la madre de la reina, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más información, un saludo. Con más información, un saludo.